Resumen de noticias, NTV Flash Malvinas Argentinas, continúa con buena marcha la colonia de verano de Malvinas Argentinas Allí se llevan adelante actividades integradas al aire libre con el esfuerzo de muchas áreas como deportes, promoción social y discapacidad con el objetivo de incluir y generar oportunidades entre los más pequeños y los adultos mayores Pilar, el intendente iterino Gamboa supervisó el trabajo de los feriantes en la localidad de Fátima con la propuesta Food Art Estamos muy contentos por la convocatoria y por montones de experiencias que nos han comentado la gente que está trabajando acá, que es emocionante Muchos de ellos se formaron en las escuelas municipales Desde el Estado se brindó a los gazebos para que ellos puedan ganar su dinero con su trabajo y a su vez le dan un valor agregado a todo el pueblo de Pilar, en este caso de Fátima Sí, la verdad que una apuesta en valor de Fátima, que es un pueblo tan querido y tan tradicional para todos los pilarenses y hacer esto para que lo disfruten las familias y que los emprendedores pilarenses puedan tener un lugar donde desarrollar su actividad por eso estamos tan contentos que Miguel o Juan Manuel haya venido a visitarnos y poder ver y contar y charlar con ellos y escuchar cada una de las historias que hay detrás de cada familia que pone su corazón y su trabajo en esto Sin duda, esto favorece al pueblo, a la comunidad es un ambiente donde se ve la familia, donde están también pilarenses de otras localidades, de otros barrios y favorece el crecimiento y eso es lo que vamos a apuntalar con estos emprendimientos Esto hace muy poco tiempo era un lugar donde había yuyos, pastizales y demás y hoy, mirá, encontrás una feria, actividades la verdad que es maravilloso desde todo el punto de vista de donde se mire Ferias urbanas en Pilar La localidad de Telviso fue el escenario de las ferias urbanas a cielo abierto que lleva adelante Pilar en su propuesta que tiene como objetivo promocionar el centro comercial de la localidad pilarense Así es, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria en estos eventos de ferias urbanas a cielo abierto la verdad que han sido un éxito en todo lo que va a la gestión de Nicolás Lugoté con nuestro querido intendente y hablaba con Guillermo, con Fabián y Anuelía que estimamos que en este fin de semana 12.000 personas van a estar recorriendo y disfrutando de esta feria Queremos arrancar el año 2018 justamente acá en Telviso para promocionar el centro comercial de Telviso esto lo venimos trabajando junto con la Cámara de Comercio también de la zona lo que buscamos es que se genere un atractivo, un interés por los vecinos que se acerquen al espacio público que encuentren un lugar familiar para poder recorrerlo para encontrar distintas propuestas gastronómicas tenemos la posibilidad de shows al aire libre además el paseo de artesanos todo eso hace que los vecinos encuentren un espacio, un lugar y que salgan, que aprovechen la noche que aprovechen la posibilidad de también hacer compras en otros comercios hemos avanzado con promociones cruzadas con distintos comercios de la zona como para aprovechar este flujo de vecinos que están esta noche acá en Telviso La verdad que sí, muy contentos digo por la propuesta de desarrollo económico me parece que es una idea muy inteligente realmente lo que vienen planteando sobre todo como recuperación del espacio público de los vecinos que puedan salir a disfrutar un sábado a la noche que muchas veces en nuestras barriadas a los vecinos le cuesta salir a distintos eventos bueno, desarrollo económico lo viene planteando recuperar un espacio público podemos disfrutar de una feria de colectividades en la cual también vemos la diversidad cultural porque hay muchas comidas tradicionales de países y de nuestras queridas provincias y también lo importante que es recuperar el espacio público para nosotros quedó inaugurada la Plaza Mateo en Escobar luego de las diferentes remodelaciones que se realizaron la plaza fue formalmente inaugurada con camino aeróbico de hormigón y nuevas veredas área exclusiva para niños con juegos infantiles de última generación un sector con seis postas de juegos saludables dos canchas de fútbol tenis y dos mesas de ping pong también se renovó toda la iluminación existente por luces LED y dos mesas de ping pong pronóstico extendido del tiempo otro día de intenso calor en la ciudad de Tortuguitas donde la máxima llegó a los 33 grados para mañana se espera 24 grados de mínima y una máxima probable de 36 grados en tanto para el viernes ya se anticipan lluvias datos extraídos de WADAR.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la siguiente edición de NTV Flash Gracias.